Aquí yo tengo una lista de todo lo contrario de lo que ha dicho el profesor Juan Bosch, una lista de funcionarios de este gobierno, de Danilo Medina, que cobran más de 100 mil pesos. Y para que no se alegue cosas, voy a comenzar el listado por el Palacio del Gobierno, por la Presidencia de la República. Gustavo Montalvo, Presidencia de la República, 300 mil pesos mensuales. Anual, 3 millones 600 mil. Diana Caterin Rivas Reyes, Presidencia de la República, 125 mil al año, 1 millón 500 mil. Zoraima Cuello Chanlate, Presidencia de la República, 225 mil pesos mensuales, 2 millones 700 mil al año. Luis Henry Molina Peña, Presidencia de la República, 225 mil mensuales, 2 millones 700 mil al año. Gladys Miledis Checo Ramírez, Presidencia de la República, 170 mil, 2 millones 40 mil al año. Mario Francisco Grullón Damián, Presidencia de la República, 100 mil, 1 millón 200 mil al año. José Joel Soto Ligó, Presidencia de la República, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Mildred Milagros Basilis Abreu, Presidencia de la República, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil. José David Montilla Suero, 170 mil mensuales en la Presidencia, 2 millones 40 mil mensuales. Zenia Altagracia García Cordero, Presidencia de la República, 170 mil mensuales, 2 millones 40 mil al año. Doris Patricia Peña Sánchez, Presidencia de la República, 100 mil, 1 millón 200 mil al año. Laura Natalí Fermín Escoto, Presidencia de la República, 100 mil, 1 millón 200 mil al año. Alicia Josefina Gustavs Figueroa Figuero, Presidencia de la República, 170 mil, 2 millones 40 mil al año. Wanda del Carmen Curiel Ovalles, Presidencia de la República, 100 mil, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil. Todos estos nombres son gente que cobran botellas sobre los 100 mil pesos en el gobierno de Danilo Medina. Marisol Castillo Sánchez, Presidencia de la República, 170 mil, 2 millones 40 mil al año. Mario Roberto Garay Fernández, Presidencia de la República, 100 mil, 1 millón 200 mil al año. Marta Zunilda González Calderón, Presidencia de la República, 170 mil, 2 millones 40 mil. Yanete Altagracia Binete Paulino, Presidencia de la República, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Juan Ariel Jiménez Núñez, Presidencia de la República, 175 mil mensuales, 2 millones 100 mil al año. Isidoro Santiago López, Santana López, Presidencia de la República, 190 mil, 2 millones 280 mil al año. Lena Sibila Siccone Estrada, Presidencia de la República, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Carmen Karina Negrín Martín, Presidencia de la República, 100 mil, 1 millón 200 mil al año. Heriberto Antonio Durán, Presidencia de la República, 100 mil, 1 millón 200 mil al año. Milcia de Alcántara, Alcántara, Presidencia de la República, 120 mil, 1 millón 440 mil al año. Vicente Antigua Javier, Presidencia de la República, 120 mil, 1 millón 440 mil al año. Aparte de estos nombres, están viendo otros nombres que van saliendo en la pantalla sobre los 100 mil, donde están familiares del presidente, de la primera dama, de Rodríguez de Marrechena y de todos los funcionarios de Monchi y Fadul. En lista, ahora vamos a pasar a otra nómina sobre los 100 mil. Esta correspondiente al Ministerio de Minerías, Ingeniería y Minas. En Ingeniería y Minas tenemos a Edgar Eduardo Mejía Butén, Ingeniería y Minas, 275 mil mensuales, 3 millones 300 mil al año. Alberto Radamés Reyes Sánchez, 275 mil mensuales, 3 millones 300 mil al año. Antonio Herrera Cruz, Ingeniería y Minas, 275 mil mensuales, 3 millones 300 mil al año. Oscar Antonio de la Maza Rodríguez, 220 mil mensuales, 2 millones 640 mil al año. Miriam Altagracia E. González González, 110 mil mensuales, 1 millón 320 mil al año. Juan Felipe J. Di Trenflores, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. María de los Ángeles Vázquez Castillo, Ingeniería y Minas, 100 mil mensuales, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Vilma Inmaculada Arbaje Curi, 250 mil mensuales, 3 millones al año. Julio César Santana de León, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil al año. María Laura Prota Castillo, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Wilson Antonio Valete Sabiñón, 125 mil mensuales, 1 millón 500 mil al año. Ignacio de Parada Dávalos, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Margarita Paredes Eduardo, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. María Amelia Marrancini Grullón, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Giovanni Alfonso Félix Roa, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Luis Alfredo Restituyo, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil al año. Isabel García Cuenca Gazo, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. José Nicolás Peralta Villar, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil al año. Verónica Noelia Guzmán Guzmán, en ingeniería y mina, 125 mensuales, 1 millón 500 mil al año. Esta es la lista de personas que están cobrando sobre los 100 mil pesos mensuales. La mayoría botellas paga por el gobierno del PLD. Aparte de la que estoy leyéndole, están saliendo en la pantalla. Otra nómina también para que vayan concomitantemente con ambas listas, viendo cuál es la situación. Ya la conocemos. Parte de la presidencia y de ingeniería y mina. Ahora vamos al Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura tenemos Alberto Valenzuela Cabral, Ministerio de Cultura, 115 mil mensuales, 1 millón 380 mil al año. Ana Estela G. Mercado, Ministerio de Cultura, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Brenda John Casánchez Crespo, 115 mil mensuales, 1 millón 380 mil al año. Ana María Conde Victores, 115 mil mensuales, 1 millón 380 mil al año. Brunildo Arturo Soto Duluc, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Carlos de Jesús Santos Turán, 220 mil mensuales, 220 mil mensuales, 2 millones 640 mil al año. Carlos José Tejada Gómez, 100 mil al mes, 1 millón 200 mil al año. Carmen Luisa Rosselló Bueno, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Celsa Contreras Almonte, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Cristian Aníbal Martínez Villanueva, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Claudio José Espinal Martínez, 220 mil mensuales, 2 millones 640 mil al año. Eta Virginia de las M. Grullón Vargas, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Edil Trudis del Carmen Pichardo, 220 mil mensuales, 2 millones 640 mil al año. Elsa Iracema de Fátima Giminián, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Erasmo Alfonso Cáfaro Durán, ministro de Cultura, 115 mil mensuales, 1 millón 380 mil al año. Félix María Germán Olaya, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Filias Bencosme Pérez, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Francisco Ranel Díaz, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Jesús Silvestre Cisnero Cruz, 100 mil mensuales, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Eduardo Selman, 300 mil mensuales, 3 millones 600 mil al año. José Jiménez Pérez, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Juan Miguel Hidalgo Rodríguez, 100 mil mensuales, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Juan Tomás Miguel García Peña, 220 mil mensuales, 2 millones 640 mil al año. Marco Antonio González Puig, 160 mil mensuales, 1 millón 920 mil al año. Manuel de Jesús Frías, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. María Elena de Tren Flores de Berlán, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. María Milagros Camaño de Ño, 100 mil mensuales, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Marino Félix Terrero, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Milton Ismael Mena Jackson, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Nerva Eliana Fonder Gómez, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Oscar Rafael Holguín Veras Tabar, 220 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Rafael Guillermo Martínez Moronta, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Raiza Valentina Astacio Jiménez de Salcedo, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Ana María Conde Victores, 115 mil mensuales, 1 millón 380 mil al año. Celeste Milagros Peralta Soto, 100 mil mensuales, 120 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Pavel Elías Núñez, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Robianni Nadexa Balcácer Vásquez, 130 mil mensuales, 1 millón 560 mil al año. Jorge Félix Minaya Contreras, 300 mil mensuales, 3 millones 600 mil al año. Milton Eduardo Reyes Rodríguez, 130 mil mensuales, 1 millón 560 mil al año. Ingeniería y Minas, Jennifer Santana Torres, 125 mil mensuales, 1 millón 500 mil al año. Natalia Mercedes Polanco Abreu, 185 mil mensuales, 2 millones 220 mil al año. Miguel Ángel Suazo Medina, 125 mil mensuales, 1 millón 500 mil al año. Annelisa Brito García, 100 mil, 1 millón 200 mil al año. Nuris Griselda Gómez, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Carmen María Camejo Álvarez, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil al año. Ricardo Rafael de Jesús Baez Díaz, 125 mil mensuales, 1 millón 500 mil al año. Fernando Radamés Torres, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Juan José Nicolás Rodríguez Cáceres, 125 mil mensuales, 1 millón 500 mil al año. María Altagracia de los Peña Peña, 275 mil mensuales, 3 millones 300 mil al año. Deirdre Miguelina Marichal, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil al año. Luis Armando Olivo Pérez, 190 mil mensuales, 2 millones 280 mil anuales. Roberto Mayen Brea, 100 mil mensuales, 1 millón 200 mil al año. Julián Alfredo de la Cruz Rijo, 175 mil mensuales, 2 millones 100 mil al año. Mercedes R de la Altagracia Núñez, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil anuales. Salvador Octavio Figueroa Nadal, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Salvador Octavio Figueroa Nadal, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Domingo Antonio Mateo Urbaez, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil al año. Carmen Ibérica Baez, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Helen Palmira Pérez Concepción, 175 mil mensuales, 2 millones 100 mil al año. Ana Petrusca Muñoz Villanueva, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil anuales. Víctor Bautista de los Santos, 200 mil mensuales, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil anuales. Nelson Antonio Suárez Paulino, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil anuales. Margarita Antonia Shelin Ortiz, 160 mil mensuales, 1 millón 920 mil anuales. María Susana de Jesús Gautró de Wings, 200 mil mensuales, 2 millones 100 mil anuales. Ernesto Ángel Vilalta García, 275 mil mensuales, 3 millones 300 mil al año. Iris Nelcia Antonia González González, 180 mil mensuales, 2 millones 160 mil al año. Eduard Rafael Rodríguez, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Eduard Rafael Rodríguez, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil anuales. Luis Humberto Vargas, 200 mil mensuales, 2 millones 400 mil al año. Juan Bautista Moreno Castro, Ana Patricia Mora Ramírez, 150 mil mensuales cada uno, 1 millón 800 mil anuales. Scarlett García Caro, 150 mil mensuales, 1 millón 800 mil al año. Los que siguen son de 100 mil cada uno. Raiza Indira Paulino Bretón, Giselle Corporán Ríos, Miguel Ángel Torres Hernández, Lorraine Liselot Gómez Severino, Pedro Felipe Esteves Pimentel, Luis Alexander Ramírez Núñez, 1 millón 200 mil cada uno. Y ahora la madre de todas las madres de las botellas que se dan en el gobierno de Danilo Medina. Están listas, aparte de las que están viendo en pantalla. Son botellas del gobierno del PLD, de Danilo Medina y parte que vienen rodando desde Leónel Fernández hasta hoy. Esta lista de botellas sobre los 100 mil pesos mensuales y millones anuales son parte de todo ese dinero que se ha tomado prestado y por eso nos hemos endeudado tanto y por eso el afán de que Gonzalo Castillo y ese grupo de bandidos sigan en el poder porque aquí es que está el desfalco. Si suman todos estos nombres, se dan cuenta por qué hoy 100 de a 100 mil. Esta es la madre de todas las botellas que se dan en el gobierno y corresponde a la nómina de empleados y funcionarios de la Dirección General de Aduanas. Veamos, Juan Fernando Fernández Sedeño, 630 mil 919 salario fijo mensual. William Francisco Espinosa Burgos, 298 mil 856 pesos mensuales. José Alfredo Tejada Encarnación, 298 mil 856 mensuales. José Atías Juan, 298 mil 856 pesos mensuales. Gregorio Lora Arias, 298 mil 856 pesos mensuales. Ruth Divina Méndez Núñez, 298 mil 856 pesos mensuales. Leticia Santica Cortorreal Peña, 298 mil 856 pesos mensuales. Gabino José Polanco, 298 mil 856 pesos mensuales. Sandra Herminia Abinader Suero de Prieto, 232 mil 444 pesos mensuales. Victoria Ibelice Efrex, 232 mil 444 pesos mensuales. Marcelo Ureña Peña, 231 mil. Jorge Antonio Medrano, 199 mil 238. Carmen Luisa de los Santos Díaz, 185 mil 955. Solange del Pilar Carbonell Pérez, 185 mil mensuales. María Edelmira Marmolejos Tecoen, 173 mil 250 mensuales. Ramón Valerio Vera, 162 mil 750 mensuales. Fernando Alfredo Manzano Aibar, 159 mil 390 mensuales. Miriam Lourdes Domingos González, 157 mil 500. Reinaldo Ulises Nova Vásquez, 157 mil 500. Shaira Josefina Quincoses, 157 mil 500. Carlos Inocencio Ferreira Castro, 157 mil 500. Y de 157 mil 500, también, Freddy Eduardo Saldaña Gomera, Nicolás Candelario Hernández, Milna Margarita Tejada, Rafael Raimundo Guillén Chanlate. Eso cobran 157 mil 500 cada uno. Aris Méndez Gómez Pérez, 151 mil 250. Rafael Gilberto Peguero, 144 mil 375. Igual cantidad cobran Pablo Erasme Méndez, César Enrique Zorrilla y Wilson Augusto Acosta Rivas. También Jair Samuel Caraballo Guillén, Saturnino Antonio Moquete Méndez. Eso cobran 141 mil 375 mensuales en aduana. Mirta Marisabel Cabrera Locuar, 136 mil 500. También la misma cantidad la cobran Iván Leandro Canals Reyes, Francisco Javier Emerson Montalvo Franco, Edgar Pérez Reynoso, Rafael Moisés de los Santos Sorrilla, 132 mil 825. Víctor Gustavo Bisono Pichardo, Héctor Radamés Tapia Carrasco, 130 mil. Domingo Antonio Cabrera Quesada, 130 mil. Bienvenido Alberto Sandoval Guridis, 126 mil. Domingo Antonio Cabrera Quesada, perdón. Bienvenido Alberto Sandoval Guridis, 127 mil 512. Mayra Rosa Fonder Gómez, 126 mil. Y Máximo Antonio Campuzano Peguero, 125 mil. Esas cifras son las que demuestran cómo se ha depredado el país. Aparte de la que ustedes están viendo en la pantalla, que sobrepasan los 365 mil, los 100 mil, los 200 mil. Y todos salen familia de los funcionarios del gabinete de Danilo Medina Sánchez y parte del gobierno de Leonel Fernández. Vienen cogiendo millones sobre millones desde hace 20 años la misma gente y la van mudando de un sitio a otro. De un sitio a otro. Esa es la triste realidad del pueblo dominicano. Usted que me escucha. Es responsable. El año que viene, si usted quiere seguir frito en Alquitrán o si usted quiere cambiar esa vida de miseria a que le han sometido los hijos de Juan Bosch. Que 56 años después están haciendo todo lo contrario de lo que había ordenado el profesor Juan Bosch. Muchos de ustedes dirán este está hablando mucho y hablando mucho porque la gente no quiere escuchar, porque la gente no se quiere orientar, porque la gente no se quiere informar y por no tener la información a mano. No, entonces nos hunden, nos venden el país, nos hipoteca en el país, nos destruyen el país. Y llegó el momento de procesar el cerebro. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 hemos colocado 100 mil pesos mensuales le he presentado hoy más de 200 personas cobrando sobre 100 mil pesos mensuales y son miles lo que hay en las nóminas del gobierno hay partidos con hombres jóvenes con deseo de ayudar al país la meta suya es sentarse en paz con usted y escoger cuál de estos hombres que no están contaminados debe ser la persona por la que vamos a votar el 17 de mayo del 2020 dar un voto de castigo mandar un ejemplo sólido de nación y comenzar a sacar las ratas y las polillas malavidas de la vida social y de la vida política cerrar este ciclo de 20 años para poder comenzar un país nuevo y que todo aquel que le haya metido la mano al erario público o que no haya podido demostrar sus fortunas someterlo a la cárcel y aplicarle la máxima pena que se ejecuta en la república dominicana por robo al erario público y por llevar a una pobreza extrema al pueblo dominicano esto es simplemente un granito de arena con relación a lo que está pasando en el país nosotros solamente somos un vehículo informativo con el único propósito de educar pero si usted no tiene interés de que lo eduquen entonces mañana no se queje de lo que está pasando porque aparte de este desastre económico a que nos ha llevado danilo medina y por eso el afán de que el hombre de odebrecht que fue gonzalo castillo el hombre de odebrecht que fue hipólito mejía el hombre de odebrecht que fue leonel fernández y de catalina y de los tucanos y de muchas cosas más incluyendo hoy soy el gato félix ese grupo no quiere bajar porque sabe que le esperan días difíciles es una tarea de nosotros de nosotros tomar conciencia invitar al vecino convencer al vecino de que hay que salir de estas lacras para poder rescatar la fe perdida y ayudar el futuro de nuestros hijos que está comprometido hasta lo más profundo del ser la patria la perdimos y lo poco que queda se va a lograr si no bajo el tableteo de las ametralladoras bajo el voto consciente de un pueblo los malos no bajan si no se le despega la cabeza lo demostró el rey david cuando se enfrentó a golear y esta gente hay que bajarla por la buena o por las malas